Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Llegó el momento con la gran familia de Selectos. ¿Cuántos productos hay? Óyeme, Selectos y Clorox, limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puedes contar. Hoy destacamos a Mistolín con irresistibles fragancias y tamaños grandes. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox. Tus aliados en tu hogar hechos en Puerto Rico. Así me invito a ver Alex. Tus aliados en tu hogar es Clorox y Supermercados Selectos. Yo necesito ahora, vamos a hacer este juego vía teléfono para que todo Puerto Rico juegue con nosotros. Llame ahora mismo, 641-2178. Mire, ¿cuántos productos hay en el carrito de compra de Selectos? Yo quiero que todo el mundo mire el carrito. Míralo ahí. Mire, ¿cuántos productos hay ahí? Yo le voy a decir, mira, le voy a dar una ayudita, una ayudita bien buena hoy. Hay más de 100 productos y menos de 150 productos. Me van a regañar, ya está. Adolfo, y si la persona me dice cuántos productos hay y le vamos a regalar, tres carritos de compra. Tres carritos de compra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tres carritos? Subimos. La vara está alta, Jaden. Oye. La vara está bien alta. Tres carritos de compra. Y entonces hay más de 100 productos y puse menos de 150. Y adiantre. Y adiantre, me van a regañar, porque lo puse esto bien cortito aquí, ya esto se fue. Yo estoy seguro que se fue. Primera llamada, ¿viene? Ay, ay, ay. 641-2178, viene. Primera llamada. ¿Pero? Sí, ¿quién me habla? Adairi Seguer. ¿Quién? Adairi Seguer. Adairi. Adairi. ¿De dónde? Adairi. Adairi Seguer. Adairi. 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 ¿De qué pueblo es? De Rociena. Mi amiga de Río Piedra, mire. Mi amigo. ¿Cuántos productos hay en el carrito? Si hay más de 100 y menos de 150. ¿Cuántos? 150. ¿Cuántos? 350. Hay más de 100 y menos de 150. ¿Cuántos hay? 250. No. Mira, escúchame. Hay más de 100. Baja el televisor completo. Hay más de 100 productos. Con 100. ¿Cuántos? Con 200. ¿Cómo es posible? Ok. Escúchame. Mira, hay más de 100 productos y menos, menos de 150. 250. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Eso, gracias mi amor, gracias por haber participado. Próximo participante. Hello, buenas noches. Hay más de 100 productos y menos de 150. Esto está cerradito ya. Entonces fue hoy. Tres carritos de compra. Hello, buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Tú estás seguro que se me van a regalar tres carritos? Tres carritos, Jedy. Tres carritos. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sol. Sol. ¿De qué pueblo tú eres, Sol? Aguadilla. ¿De dónde? Aguadilla. De Aguadilla. De Aguadilla. Mira, Sol. Hay más de 100 productos y menos de 150 productos. Por tres carritos de compra. Tres. Ay, ay, ay. ¿Cuántos productos hay ahí, mi amor? ¿Cuántos, Sol? ¿Siento qué? Ciento treinta y seis. ¿Cuántos? Ciento treinta y seis. Ciento treinta y seis. Ciento treinta y seis. ¿Estás listo de compra de selecto? Ciento treinta y seis. No. Hay menos de ciento treinta y seis. ¿Cómo? Próxima llamada última. Esto se acabó ya. Ay, ay, ay. Más de 100 y menos de ciento treinta y seis. Próxima llamada última. Ciento treinta y seis. Ajá. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Baja el teléfono con el televisor completo, por favor. Sí, ya. Ya. ¿Quién me habla su nombre? Sí, Giovanni de Junco. Giovanni. Mira, Giovanni. Hay más de 100 productos y menos de 136. Por tres carritos de compra. ¿Cuántos productos hay, mi amor? Uno treinta y dos. Ciento treinta y dos. ¿Siento qué? Ay, ay, ay. Treinta y dos. No me digas, Alex. No me digas, Alex. No. Ciento treinta y dos a la una. Tres carritos de selectos. Ciento treinta y dos a las dos. Ay, 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 ay. Ciento treinta y dos. Ay, ahí se van. Y, y. No, eran 126. No se pudo, productor. Gracias por haber participado. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? De café oro se va este miércoles y hoy los tres familias vienen hoy a competir para ya ir el miércoles por el carro. Todo el mundo me habló del programa de ayer, ¿eh? Brutal. Todos están estudiando. De las tres parejas que vienen hoy, una se elimina y las dos van el miércoles por una por el carro. Ya esto se acabó. Así que ya mismito, ya ellas están por ahí estudiando. Yo las voy a mostrar ahorita, vamos a hablar con ellas ya mismo. Pero ahora nos vamos con el abecedario, J.D. Así me invito es por 200 dólares, gracias a la familia de Nook University. Óyeme, yo tengo aquí preparada ya a la chica. ¿Su nombre? Ginely. Ginely, ¿desde qué pueblo eres? Futuado. Ah, futuado. Futuado. Sí. Ok. Mira, Ginely, yo tengo aquí preparado. Mira lo que tengo por aquí. Tengo el juego del abecedario. Gracias a nuestra buena gente de Nook University. Óyeme, ¿sabías que ahora existe una nueva opción de estudio universitario? Con menos carga académica, pero con la misma excelencia educativa. Así es, y te lo trae Nook University. Con esta nueva opción de estudio se distribuyen los créditos en periodos más cortos para que te enfoques en menos cursos al mismo tiempo. Matrículate ya para un grado asociado, bachillerato o maestría en una universidad completa. Clases comienzan en enero. Nook University, tu éxito, nuestra misión. Matrículate ya para un grado asociado, bachillerato o maestría. Las clases comienzan en enero, como dijo Alex. Nook University, tu éxito, nuestra misión. Bueno, Ginelli. Yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Te voy a pedir un ejemplo. Dame un nombre de una fruta con la letra A. Dame un apellido con la letra B. Y tú me dices, si no te la sabes, me dices paso. ¿Ok? La más que tenga correcta se va a llevar 200 dólares gracias a Nook University. Yo quiero que todo el mundo en su casa jueguen con nosotros el juego del abecedario que está súper bueno. A ver cuánto saben ustedes allá en su familia. Mamá, papá, los nenes, abuelas, los tíos. Todo el mundo jugando con nosotros. El abecedario comenzamos ya. Sirve para anotar eventos importantes con la A. Paso. Próxima. Uno de los tres reyes magos con la B. Nombre. Paso. Próxima. Cama pequeña y portátil con la C. Paso. Próxima. Dime una raza de perro con la letra D. Paso. Próxima. Cuerpo celeste que brilla con la E. Esmeralda. Próxima. Tipo de abogado con la F. Paso. Próxima. Proyectil explosivo que se lanza con la mano, con la G. Bomba. Con la G de gato. Paso. Próxima. Una planta con la H. Paso. Dime una película con la letra I. I. Próxima. Playa de Puerto Rico con la J. Paso. Dime una unidad de temperatura con la letra K. Paso. Mira, dime una marca de auto. Una marca de auto con la L. Paso. En inglés o en español, como tú quieras. Lansing. Próxima. Apellido. Un apellido con la M. Martínez. Próxima. Dime un número con la N. Número. Tiempo. Está ahí. Chica, pasa por allí. Bueno, los nervios a uno lo traicionan. Uno se queda, mira, y uno dice en la casa, ah, eso es fácil. No, no es fácil. Hay mucha gente aquí. Muchas luces, mucha presión aquí. Yo tengo aquí a Paola. Paola, ¿estás bien? ¿De qué por lo vienes? De Caguas. De Caguas. Mire, ¿con quién andas hoy? Con mi tía y con mi primo. Muy bien. Mira, Paola, lo mismo para ti, mi amor. ¿Está bien? Con calma. Suavecito, lo piensa y me la dice. ¿Está bien? Ok. ¿Estás nerviosa o estás bien? Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? No, pero eso es parte de eso. Eso es parte. Yo te voy a decir la primera parte y tú buscas la manera de qué cosa es con esa letra. ¿Está bien? Ok. Vámonos, Paola. Vas a tener un minuto 30. Juego del abecedario. Paola, si no te la sabes, me dices paso, mi amor. ¿Está bien? Ok. Comenzamos. Tiempo. Ya. Un dulce típico con la letra A. Paso. Próxima, arte, donde se utiliza el movimiento corporal con la B. Paso. Dime un artículo de cocina con la C. Cuchara. Próxima, se usa para pagar de manera legal con la D. Dinero. Próxima, planta con la E. Eucalipto. Próxima, una prenda de vestir con la F. Falda. Próxima, una flor con la E. Con la G. Girasol. Próxima, postre frío con la H. Helado. Próxima, país en Europa con la I. Paso. Dime un deportista con la J. Javier Curzon. Próxima, unidad de longitud con la K. Kilómetro. Próxima, dime un color con la L. Lila. Próxima, lugar turístico de Puerto Rico con la M. Paso. Próxima, grado escolar con la N. Noveno. Próxima, dime un animal con la letra O. Oso. Próxima, espacio exterior de una casa con la P. Patio. Próxima, dime una semilla de grano integral con la Q. Paso. Profesión con la R. Radiólogo. Tiempo. Hasta ahí. Bueno, Paola, están contando allá y definitivamente usted se llevó los 200 dólares. Gracias, Anu. Felicidades, Paola. Gracias por haber estado con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Vamos por el carro, señoras y señores. Esto se pone bueno. Quédate ahí. Venimos ya. Puerto Rico gana. Cero millas. No te quites. Puerto Rico gana. Más que a las estrellas. Y llegaron. No te quites. No te quites. Pero no te quites. Te quites.